Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Nos encontramos en la comisaría 33 del distrito de San Juan del Paraná. Efectivos policiales de esta dependencia acudieron tras una alerta de un supuesto hecho de hurto, una ferretería aquí del lugar llamada La Llave Maestra. Ahora, aparentemente se presume que en horas de la madrugada uno o más malvivientes ingresaron a ese lugar, violentaron el acceso principal y se hicieron de dinero en efectivo. Vamos a hablar con el comisario Osvaldo Dabalos, quien nos va a comentar el procedimiento que llevaron a cabo hace algunas horas nada más, porque ellos tomaron conocimiento del hecho en horas de la mañana. Hola, ¿qué tal comisario? ¿Cómo estás? Sí, buenos días. Sí, efectivamente tuvimos un hecho de hurto grabado local de ferretería denominado La Llave Maestra. El personal de ese lugar se acercó en el lugar como para trabajar, encontrando que la puerta, el acceso principal se encuentra semi abierto, más el blinde que se encuentra posterior a la puerta de Correízo. Y viendo también en el piso, en el candado que fueron cortados presumiendo con un objeto, presumimos que es una hoja de cierre, y del interior se hurtó dinero en efectivo, aproximadamente de 6 millones de guaraníes. Ahora, el propietario del local manifestó que había dejado ese dinero en la caja, ¿había algún otro objeto de valor que pudieron haberse hecho o fueron directamente a buscar el dinero? Sí, en el local había muchas herramientas que pudieron haber llevado, pero solamente entraron en la caja, se apodieron el dinero que había y se dieron la fuga. En este caso, ¿cuál es el nombre de la víctima? La señora se llama Danieli Bustinger, de paraguayo. ¿El local cuenta con circuitos cerrados, cámaras? Sí, cuenta, pero según manifestó que no funciona, no funciona. ¿Y el control no funciona? Sí, se convocó el personal técnico, el criminalista, no se puede acceder a la cámara. Ahora, ¿es la primera vez que ya manifestó que le sucede o ya le sucedió en ocasiones anteriores? Según manifestó que es la primera vez, la primera vez, sí. ¿Siguen las investigaciones entonces para poder dar con él o los autores? Ahora mismo estamos tratando de repente en otros locales, hay acentes y por ahí hoy otra cámara de repente pueda captar. Gracias comisario, muy amable. ¿Cuándo usted? Bueno, las palabras del comisario Osvaldo Dávalos de aquí de la comisaría 33, que bien nos comentaba en el procedimiento, que todavía se encuentra el curso, de hecho porque hay un trabajo de investigación posterior que tienen que hacer, la verificación de circuitos cerrados seguramente de lugares aledaños para ver cómo llegaron o cómo llegó quienes perpetraron este hecho. Y bueno, se hicieron de esta importante suma de dinero 6 millones de guaraníes, aproximadamente lo que se presume que se llevaron estos sujetos. ¡Suscríbete al canal!